Buenas noches, vamos a hacer un ritual maravilloso para que nos llame de inmediato desgraciado. Vamos a ver, ustedes van a decir, esto es un ritual súper rápido, no creo que... Pues sí funciona, las cosas cuanto más sencilla, mejor, más vale menos que más. Pero si se hace el luna creciente, que ahora todavía tenemos la luna creciente preciosa, ustedes se van a dar cuenta que esto les va a funcionar. A ver, ¿qué necesitamos? Nuestro teléfono móvil, que sea de nuestra propiedad, que por ejemplo es el mío, ¿no? Y un papel en blanco, así, de esta altura, ¿vale? Así más o menos, se recuerda este cuadradito. Y un bolígrafo de color verde, un rotulador, un creyón, un lapicero, pero tiene que ser de color verde, ¿lo ven allí? Yo, antes de hacer este ritual, pongo una manzana verde, porque me da suerte, me da suerte, no sé por qué, pero me da suerte siempre que lo hago. Esperen un momentito. Y pongo la manzanita verde para que dé energía, ¿vale? Porque son muy buenas transmisoras. Bueno, ¿qué hacemos con el teléfono? Este, por ejemplo, tiene funda, hay algunos que no tienen funda, pero este de funda nos va a servir para esto. ¿Qué colocamos en el papel? Primeramente hay que llamar con la mente a nuestro ser amado. Tenemos que poner el nombre, por ejemplo, con buena letra. Juan Benítez, por ejemplo, Pérez, así. Pero tiene que ser el nombre completo de nuestro ser amado. No puede ser eso, y hacer posible sin fartas de ortografía. Y debajo ponemos el número que corresponde a esta persona. Bueno, yo voy a poner el mío, 633-74-3255. Mientras vamos haciendo esto, aunque parezca una tontería, vamos disfrutando del momento de que esta persona nos va a llamar. Nos va a llamar. Y pasamos este papel con la escritura verde por la manzana. La mantenemos así un poquito. Para que la manzana, que es todo lo relacionado con el amor y todo esto, nos dé toda la positividad. Después cogemos el papelito, lo doblamos. ¿Qué tiene en funda? Ya, perfecto. Hacemos así con el papelito. Lo doblamos. Uno, dos y tres veces. Siempre es bueno. Y meterlo aquí detrás. Que nadie lo vea. Lo ve y queda nuestro móvil así. Espero tu llamada. Espero tu llamada. Fulanito te arrepides del nombre. El nombre, el número de teléfono tiene que ser de la persona que nos va a llamar. ¿Vale? Y ya, ustedes se acordarán de los milagros que puede hacer este sencillo trabajo. ¿Vale? Chicas y chicos, sirve tanto como hombres para mujeres. ¿Vale? Así que háganmelo bien, que es luna creciente todavía. Un besito para todos.